Alrededor de un millón de viajes que realizarán millones de guatemaltecos hacia diversos destinos turísticos, reactivando la economía y brindando ingresos que superarán los 500 millones de quetzales y que percibirán en su mayor porcentaje los propietarios de pequeños restaurantes, hoteles y sobre todo los artesanos, turistas nacionales y extranjeros, admirando las bellezas naturales de nuestra patria. Ese es el panorama que se visualiza para este fin de semana, pues disfrutaremos un nuevo descanso prolongado gracias a la aprobación del Decreto 19-2018. Por medio del cual el Congreso reformó la ley que promueve el fomento del turismo interno, reforma que permite que los azuetos del 1 de mayo, 30 de junio y 20 de octubre se corran para el lunes anterior si el azueto cae martes o miércoles y posterior si el descanso cae jueves, viernes, sábado y domingo. El objetivo de la ley se está cumpliendo. Han resultado más beneficios de los esperados, dijo el subdirector de Linguat. Disfrute de los beneficios de esta ley. El Congreso de la República está trabajando para usted.